Crear derecho para dar con el caso que no me haces. ¡Ostia, qué buena! Pues que animo. ¿De qué zona de Madrid eres? A ver, Luis, yo te lo diría. A ver, pero no sé por qué decir cosas en mis directos me generan desconfianza. Es como que me da un poco de miedo. A ver, que no creo que nadie vaya a ponerse a rastrear cada casa de esa zona y presentarse en cada puerta, pero yo qué sé, ¿sabes? O sea, viendo cómo está el panorama, yo prefiero no decirlo. Porque yo qué sé. Yo qué sé, ¿sabes? Hay gente con mucho tiempo libre. Fíjate, estos están pasados todos. A ver. Bueno, me voy a caer. No quiero generalizar. Soy tu vecino, ¿sí o qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo anuncios? ¿Por qué no tengo Spotify Premium? ¿Pareces Mary Jane de Spiderman? Me dicen, a ver, me dicen que me parezco a mucha gente, pero yo no veo que me parezca a nadie. O sea, yo para mí tengo una cara que no me parezco a nadie. O sea, igual hay personas como que tienen una cara que dices, hostia, te pareces a tal persona, o te das una idea a tal persona. Yo creo que no me parezco a nadie. En plan, no es nada malo ni nada bueno. Simplemente, no creo que me parezca a nadie. I get those goosebumps every time, yeah. I get those goosebumps every time. ¿Eres pelirroja? Bueno, y tú eres daltónico, hijo, porque esto pelirrojo no sé dónde tú lo ves. Vamos. ¿Vinny o Mbappé? Es que Mbappé... Yo tengo una opinión de Mbappé desde el desconocimiento, porque yo no soy una persona que sepa muchísimo de fútbol. De algo me entero, ¿vale? Danse lo que es un fuera de juego y tal, no es que sea una paleta. Pero yo lo de que hayan fichado a Mbappé en el Madrid, no sé por qué, no es que no le veo en ese equipo. No sé si soy la única, pero es que en plan no le veo. ¿Andrea Díaz? No sé quién es. Mbappé tiene novia trans. Sí. ¿Y qué pasa? Que se ha liado porque tenga novia trans. En plan, la gente se ha descontrolado, ¿no? Ha dicho, madre mía, Mbappé, ¿qué haces con tu vida? ¿Cómo va eso? A ver, supongo que habrá habido debate, porque como hoy en día hay debate por absolutamente todo. A ver, abro un debate. Vosotros vais a una discoteca, ¿vale? Imagínate. Imagínate si que estáis conociendo a una persona que es trans. ¿Creéis que esa persona tiene la obligación de deciros si es trans o no? O sea, ¿tú crees que si tú conoces a una persona, esa persona tiene la obligación de decirte, oye, soy trans? ¿Sí? No, sí. ¿Por qué? Justifica tu respuesta. De primeras no tiene por qué. O sea, ¿tú conoces a una persona en un bar, por ejemplo? Hola, ¿qué tal? No sé qué. Hola, soy trans. No. De primeras no. Pero, ya más adelante sí. ¿O no? ¿Cómo lo veis? Yo... Yo creo que de primeras no tienes que decirlo. Porque al final... Es que no tienes por qué decirlo de primeras. Ahora... A ver, que yo esto tampoco lo sé muy bien, ¿eh? Pero, claro, si vais a hacer ya otro tipo de cosas... A lo mejor deberías de decirlo. Yo qué sé. Es que es muy controvertido. Hombre, de primeras no. Yo lo siento, pero de primeras no. No te vas a presentar... No te vas a presentar hola, me llamo Manuel y soy trans. Pues no vas a hacer eso, ¿sabes? Porque te... O sea, sería muy raro. Yo me asustaría. Yo me asustaría. Si es una cita hay que decirla a la primera. No. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque, mira, una cita... Yo voy a decir una cosa. Yo, una cita... Tenemos el concepto de cita súper romantizado. Para mí una cita no tiene por qué ser necesariamente en plan... Súper romántico, ¿sabes? Sé que esto va a sonar un poco raro. Porque normalmente cuando pensamos en una cita... Pensamos en una cita, dos personas... Romántico. Una cita romántica, ¿vale? No es una cita amistosa. Pero yo, a lo que llamo cita, una primera cita es más una quedada. Que una cita. ¿Por qué? Porque tú... Estás conociendo a una persona... Y no la vas a ver ya en plan romántico de primeras. No vas a quedar con una persona por primera vez... Ya pensando que va a ser algo más. Tú conoces a la persona. Y luego, si te atrae o te ha gustado tal... Pues la sigues conociendo. Pero yo de primeras... No lo veo... No le doy nunca un enfoque romántico a las cosas. El enfoque ese de tal... Se da después, ¿sabes? No sé si me explico. Pero como que al principio más que una cita es una quedada. En plan, quedáis dos personas... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Os conocéis? Y veis si hay un poquito de feeling, conexión o algo como tú lo llames. Y luego, si de ahí te ha gustado y tal... Pues ya, a lo mejor, una cita. ¿Te pareces al zapataki? No hay que ver. No hay que ver. Muy guapa el zapataki. Pero eso... Yo una cita... No tengo ese concepto de primera cita como algo romántico. Pues hay gente que ya... Yo creo... Mira, yo voy a decir una cosa. Yo creo que la gente se pone nerviosa... En las primeras citas... Precisamente por eso. Porque... Está más operada que la bolsa. ¿Quién del zapataki? Bueno, que haga lo que quiera porque mira, tiene más dinero que tú y que yo. Así que... No vamos a criticar. Eso, que... Que yo creo que por eso la gente se pone nerviosa. Cuando va a tener una cita. Porque... Lo enfoca como si ya fuera a ser su pareja. ¿Sabes? Tiene una cita y ya lo enfocan como... Tiene que ser mi pareja. O esta persona va a ser mi pareja. O... Estoy conociendo a mi posible futura pareja. No, estás conociendo a una persona. Y de ahí puede salir cualquier cosa. Puede surgir una amistad. O puede surgir... Yo qué sé, ¿sabes? Pero... No tienes por qué... Ir a una primera cita con la mentalidad de que esa va a ser tu pareja. Porque al final te puede llevar a una excepción. ¿Sabes? Sabes que es mucho preguntar, Cristian. Cáete. Me duplicas la edad. Así que... Mira, divide tu edad entre tres y te sale la mía. Y toda esta... Uy, espérate. Y toda esta conversación desencadenó por mi comentario de Mbappé. Yo... Soy una persona que... Tú me haces una pregunta... Y... Yo no sé cómo... Te acabo hablando de un tema completamente diferente. En plan... Pero es que lo voy uniendo, ¿eh? No sé cómo... No sé por qué. Pero hay mucha gente que le pasa. Yo no hice una pregunta, hice una afirmación. Ya, es verdad. Lo peor es que dijo... Mbappé tiene una novia trans, así por la cara. Y yo de ahí empecé a hablar de las primeras citas, ¿vale? Esta es la... La... Cómo va el directo, ¿vale? Esta es la dinámica de los directos. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué.